Superurbano.com, lo máximo en música urbana Bueno mi gente, este es Ariel Kelly, ya tu sabes desde aquí, desde la ciudad del Bronx, Nueva York Estamos aquí con la gente de Superurbano.com que vinieron y me sacaron de mi iglesia Estoy ahí metido en la iglesia Y vinieron y me sacaron de la iglesia para que yo brinde esta entrevista Pero yo creo que ustedes, los usuarios fieles, no los usuarios frecos, no, los usuarios fieles Se merecen una entrevista como esta porque quieren saber mucho de mí Me preguntaron en qué estaba trabajando ahora, estoy trabajando en mi nuevo proyecto AK47, ando aquí con Giancarlo, Joroca, de la gente de Santiago Mr.Jay, ya tu sabes Y nada, estamos trabajando en el disco Aki 47, es un disco del cual yo le he puesto mucho empeño Que promete ser uno de los mejores proyectos que yo he hecho en mi historia y en mi carrera Ya que vengo del disco de Juan 3.16, luego el de Asaltante, luego de Violencia Espiritual Entonces este se llama AK47, es una producción que nadie se puede perder Como también estoy preparando mis dos giras para Santo Domingo Pronto voy a Santo Domingo y tengo en mente hacer dos giras Una de estas es primeramente para la cárcel Porque los presos son gente que aunque estén bajo rejas, ¿me entiendes? El hombre puede encerrar tu cuerpo y puede encerrar tu espíritu Pero no puede, no, no, puede encerrar tu cuerpo y puede encerrar tu vida Pero no puede encerrar tu pensamiento y tu espíritu Porque es de ahí que Dios te quiera ser libre Así que ya tu sabes, vengo con eso y muchas cosas buenas Bueno, lo de AK47, porque no sé si usted sabía que yo no tengo nombre artístico Mi nombre verdadero es Ariel Kelly El Kelly viene por mi papá, que se llama Rafael Kelly Entonces mi nombre es AKAK Entonces, ¿por qué el 47? No porque esto es un alma poderosa Y aunque es un alma poderosa Sí, eso somos nosotros en Dios, ¿me entiendes? Un alma poderosa, pero lo de 47 Es porque la Biblia dice que el número 40 es el número de la excelencia Y que el número 7 es el número de la perfección Entonces es como que Ariel Kelly entre la excelencia y la perfección Dando lo mejor de mí, pero para que Dios sea glorificado No sé si me entiendes Entonces AK47 es un hombre que ha traído mucha controversia Porque todo el mundo me dice ¿Cómo es AK47? Para una producción musical, ¿me entiendes? De una gente que canta como tú Que no es que yo canto cristiano, ¿me entiendes? Hay mucha gente que dice que yo canto cristiano No, yo canto calle Ahora, cuando canto calle, ¿qué uso? Uso la palabra de Dios para que la gente se arrepienta Bueno, Ariel Kelly también viene con cosas especiales Viene en featuring con gente especial Por ejemplo, hice un featuring con mi hermano Ariel Holy Nation Viene en featuring con artistas seculares Pero ya ustedes saben cómo uno sabe hacer En vez de que ellos involucren a uno Es uno que lo involucra a ellos en las cosas que tienen que ver con Dios Y bueno, viene una producción variada A nivel de que usted escucha cosas que usted nunca ha escuchado De un servidor, ¿me entiendes? En cuanto a como disco, en cuanto a como cosas diferentes En cuanto a trayendo cosas nuevas Porque te voy a decir una cosa El mercado de la música hoy en día se está muriendo Por culpa de muchos cantantes Que son muchos de los mismos Gracias a Dios que yo vengo de un país Donde hay muchos cantantes buenos Donde hay muchos cantantes que están trayendo una evolución En cuanto a lo que es lírica, en cuanto a lo que es música Y en cuanto a lo que es ritmo Porque los mejores productores ahora mismo están en Santo Domingo Y hay muchos que no están en Santo Domingo Pero son dominicanos y están representando a nivel del mundo Así que ya tú sabes, vienen los featuring nuevos También me preguntaron que por qué yo dure un tiempo apagado ¿Sabes por qué yo dure un tiempo apagado? Te voy a decir la pura Y te la voy a decir sin date cotorra El hombre sube y baja Pero lo difícil no es caer Lo difícil es levantarse Entonces yo tuve un tiempo que mi vida espiritual venía, mira, en picada ¿Por qué? Porque lo tanto concierto y lo tanto evento Y lo tanto compromiso A veces no me permitían dedicar el tiempo que Dios se merecía de mi vida ¿Tú me entiendes? Entonces yo tomé una decisión para salvarme yo Porque mi vida es más importante que mi carrera Y para salvarme yo, yo tomé una decisión que hice así Solté la música en banda Solté todo en banda Y me puse, mira, a buscar la presencia Ahora mismo la gente de superurbano.com Ve a ver de dónde me sacaron, mira, de mi iglesia Esa es la iglesia que yo vengo aquí en Elbrón Esa iglesia que yo vengo aquí en Elbrón Estábamos ahí adorando a Dios Ahora ya, mira, vamos a hacer una entrevista Digo yo, vamos a hacerla Porque yo entiendo que ustedes como usuarios se lo merecen Ve, porque ustedes son una gente que quieren a uno Y uno lo quiere a ustedes porque uno se debe a ustedes Así que ya tú sabes Hay muchas cosas de uno que ustedes tienen que saber Que la van a saber mal paso Pero este es exclusivo para superurbano.com Y para muchas páginas más que también van a apoyar esta entrevista La gente mía de YouTube sepan que mi disco viene pronto Ya en febrero viene mi gira Ya un paquetón de muchísimas cosas Gente de superurbano Así que ya ustedes saben Por aquí desde la ciudad de Nueva York Con mucho frío Bronx, New York Ariel Kelly In the house, no doubt Así que ya ustedes saben mi gente Dios me le bendiga Y le vamos a improvisar un ching de algo ¿De qué le improvisamos? Yo tranquilo Ariel Kelly Con Dios yo sigo sano Y canto para mi gente de superurbano Aquí improvisando La iglesia está en la esquina Y como estoy en Nueva York Se escucha la bocina Cuando no es de la guagua Es de la policía Ariel Kelly Improvisaría Y no se equivocaría De la mente lo haría Para superurbano Que es en la página A quien yo saludaría A quien le di esta entrevista exclusiva Ariel Kelly canta Y la gloria es del de arriba Así que ya tú sabes Estamos aquí en el Bronx Zapatos combinados Con un jacket y pantalón Cosita Gucci Pradita Bernita Robin Es que los hijos de Dios Tenemos que verte así Es que si no es un lío Porque después Si uno no lo hace así Después cómo le dice uno A la gente que Dios bendice No le sale Pero cuando tú estás representadito La gente ve Que Dios te tiene bonito Y con brillo Si no pregúntale a mi gente En superurbano.com Vámonos muchachos Superurbano.com Mi pano Yo Coge esa No te quites 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 Gracias.